Tomador, Tomador, Tomador especial Hacen librar a jovencitos y jovencitas de todas partes Su carisma, su talento, su voz, su voz Ellos son Selena Coahuila y Justino Castor Selena Coahuila y Justino Castor Miren nada más, qué guapos Qué preciosa y qué varonil se ve usted Serena Coahuila, qué varonil Qué preciosa se ve usted Qué guapo se ve usted Mayito, la otra pareja es Zavalito de Coco Gracias, señor Gracias, señor Es la semana elegante, señor Elegante Me ha dicho Papacito hermoso, tú sí te ves elegante, no como la otra Mira ¿Tú qué? Marana La mamá de Brandon cumple mañana y vino aquí a su paloma de Brandon Me ha dicho, no es mi mamá Soy Marisela, ¿qué le pasa? Tuve que ir a comprarle un castellín escolar a ella, me ha dicho, para que le quedara, me ha dicho Parece Zavalito de Coco Te puedes callar, Marisela Ay, es que cómo dice usted Que esta es una persona A ver, cállense la voz Mira, cállate que te saco Méndiga que de onda, cállate Seguridad, saquen esta naca, por favor Óyeme, Marisela Oye, Marisela ¿Qué le pasa a esta gente? Hay que hacer filtro Qué preciosa Selena Guahuila, fíjate Oye Mira, te voy a decir una cosa Oye, Marisela Si tú crees que esa se ve guapa, imagínate lo que está pensando el mundo Parece un Zavalito de Coco Ya quisiera Ya quisiera Ya quisiera Es mío Es mío Es mi cierro Me ha dicho, me veo bien guapo Qué bien se ve, Justino Castor Se ve elegante, Justino Castor Ya me ha dicho, ya me ha dicho Apachurra, papacito Apachurra, papacito No, me ha dicho, me ha dicho No te comprometas, me ha dicho Dígame algo hermoso Hoy sí fui con la chata Mire, la chata se fue a maquillar La agarraron a trancar con un guante de boca Para quedar hinchada Qué bonita vienes, Marisela Extensiones Fui con Iván Luis ¿Cuándo le tomaron foto a mi mamá, me ha dicho? No, mi amor ¿Cuándo fue eso? Esa es Cass Es Cass No, hombre, es Cass Ay, sí, es cierto Perdóname, Marisela Hermoso, ¿cómo estás? No me vas a chulear Hoy que vengo arreglada Ay, sí, Marisela Mira, se ve bien maquillada No te escondas No entiendo por qué rubio platinado Y las cejas negras, negras Porque yo no soy, por ejemplo Como una Gaby que se esconde Que se pinta la raíz Yo sí soy de raíz negra De todos lados ¿Qué? O sea que le estás aventando la bronca a Gabriela Y también a Javi Y también a Areli se avienta ¿Y tú qué chata? Yo quiero ninja Dígame esto lo mismo Ay, hasta que regresó el ninja, Chihuahua Maicho Ya lo había cambiado Oye, se puso extensiones, Maicho ¿Sabes cuánto me costaron mis extensiones? ¿Cuánto te costaron? Mil pesos cada una Trescientos Tuvo que trabajar la chata como tres días de mesera Para completármela ¿Qué tiene, mi amor? Estás enferma Anda, anda cruda ¿Qué pasó con todo ese ángel? Tiene ojos embarazadas No ¿Qué tiene? Tiene ojos embarazadas Ando bien Dice que se comió un conejo Que atropelló un camión No, al revés Al revés Dijo Un conejo que atropelló un camión Eh, morras, abranse A ver, morras Abranse para allá, por favor Pues, ¿qué tiene, hombre? Ay, traigan a los antimotines Ay, por favor, no grites Hueles a migas con huevos Nena, te voy a pedir un favor Yo estoy atrás de ti Estás grita y grita Ahorita te hace caso, chiquita Estás adelante de ella ¿Tú qué destaca? Yo, yo, yo Es la chata y la estaca Chata y estaca Sí, está bien Ahorita, ahorita viene Mañana Ok, sí, ok El camión sale a las cuatro y media Ya va a ser, chiquita Quiero que todos me ayuden a cantar La cocina, ¿me van a ayudar? Sí Ay, no, no Misal, misal 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 Ay, Marisela Niño, no se pongan atrás de mí Que me los puedo comer, hombre Sentado Marisela, yo no sabía que habías traído a tu hermano Qué gusto tenerte aquí En serio Mira Román Román, mi hermano, ahí de la colonia No, no, no Es Lupillo Rivera, me ha dicho ¡Despreciado, bebo! ¡Despreciado, bebo! Gracias, por participar Anda mareado, anda mareado Pues es que también acaba de bajar del avión Buscamos bien Yo estoy muy triste porque No veo yo que mi ¿También se te pidió la perra? Sí, está dos días No Marisela Estoy muy triste porque yo no veo Yo no veo Que mi artista favorito Me diga cosas bonitas Ahora que me arreglé para él Espérame, espérame Es que por lo menos te hubieras depilado, Marisela Me depilé todo Me ha perdido la mano, bebé Ah, no, bueno Me faltó miel ¿Te maquillaste para mí o por la Semana Elegante? Mira, yo sé que es la Semana Elegante ¿Cuál qué miedo? Pero, ¿cuál qué miedo? Me da miedo ¿Qué quieres tú, Zabalito de Coco? Cállate, ya que quiero Toma, te da una cosa Si me quieres decir algo Dímelo de frente No te escondas detrás de él ¿Eh? Aroma Face Aroma Face ¿Ya? ¿Qué les dije? Pónganse atrás de mí Se los va a cargar el payaso Si te puedes callar, mamacita Tú cállate Mira Gracias, mi amor Yo no entiendo ¿Sabes qué? La hija de la India María Que viene aquí, hombre ¿Sabes qué? Voy a hacer una cosa Como no se callan Vámonos para acá ¡No! ¡No, Mario, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Buelvo! ¡Me pone! A ver Me he dicho Le eché en un carrito Es una cosa Yo no tengo la culpa De que no hagan filtro Y metan a gente Que estudió en la escuela Que termina en número Mira, no se callan ¡Cállate la boca, hombre! No se van a callar Me aprende a escribir, hombre Me he dicho No se van a callar A ver, me he dicho Pregúntale, me he dicho Porque es muy problemática Pregúntale si trajo blog O no trajo blog Ya, para que se calle ¡Ah, no! ¡Pérame! Dios mío, santo Sí es tuyo Sí Yo te lo regalo Entendimos La que hable La voy a sacar, morras ¡No, no! ¡Sí, hablen! ¡Ah! ¿Trajiste blog? El jueves pasado Usted Señor Va a hablar, animal ¡Choche! Espérame ¿De verdad? ¡Va a hablar, bebé! Díjale, Choche Que me sirve una cuba directa Ya vete de vacaciones, baby Oiga Tráete dos cubas y una piña colada El jueves pasado usted dijo Que era mi último blog Sí Y que si yo quería regresar Este guante de boxeo Dijo Que ella tenía que hacer un blog Me habla el miércoles Oye, manita No tengo cámara para grabar Estoy un Nokia Y ella trae buen celular Mejor que el mío ¿Dónde está el blog De la chata, eh? ¿Hiciste el blog chata? No, yo no hice nada No le hiciste chata No le contestó el productor Raúl Ramos Maito, ella nada más hace buches Que comió, señor Si va a comer algo Que esté vivo Muerto primero Es el edificio que se quedó sin aguas A veces que no se bañaron Yo siempre, aunque no le guste Me comprometo a hacer blogs Esta chica no se comprometeó Espérame, 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 espérame Vamos por partes Claro, ¿dónde quiere empezar? ¿De quién es el blog? El blog es de Marisela De Marisela Marisela Es la encargada De hacer el blog Claro ¿Sí o no? Sí Sí, mellito, sí Y entonces ¿Por qué Marisela Se atiene a la chata Que supuestamente Iba a hacer un blog Que le pertenece a Marisela? Es que el estúpido de la mole Por estarse tragando unos tacos Le robaron una cámara Con eso se grabamos Méndigo mole Y no fue a perseguir al méndigo Laratero Porque como está gordo No puede correr Atrás del ladrón Oye Le sacaron un cuchillo Y ya lo agarraron como tú Le sacaron un cuchillo Y él dando vueltas Un poquito Pero ¿Qué voy a hacer? ¿Lo traes o no lo traes? No lo traigo, papacito No lo traigo Pero traigo mi corazón ¡Oh! ¡Olegancia! ¡Misaco! ¡Qué bueno! Mira, echéle flita Estas cucarachas, hombre Póngale un platito con comida Y un pegamento abajo Yo te digo una cosa Me comprometo Hermoso ser humano Tú no A ti no te hablo A ti no me hables No, no, no No, no, no Manicela Cálmate Pon ese dedo Que quesa que rasques No me apunte Tú qué, chata Con garrote Oiga, cuando se vayan a callar Estas sombras No sé Pero Creo que les van a Creo que les van a Aplicar Que las van a sacar ¿Cuándo vas a hacer Tu trabajo, animal? Te prometo Que el otro jueves Te traigo un blog Y te voy a decir una cosa ¿Qué? Voy a traer Voy a traer un blog Dedicado Te dijo Cosa de la mosca Mira sexy vaguita Cállate la voz No, no Ven, ven Maricela Maricela No Ven, ven Cállate Maricela El carroterito Ven diga sexy vaguita No ves No ves La banda de los Toberman Esta viene Ya embarazada Y el bebé viene embarazado Ven diga sexy vaguita Es que son las fans De Brandon Y son bien pelioneras Dile a Brandon Que haga depuración Por favor Maricela ¿Sabes qué? Mejor endulcheme la vida Oye Traigan a fuerza civil Por favor Endulcheme la vida Es que no te oigo bien ¿Dande? Endulcheme la vida Así es que perdí El auto de este lado Oye Grítale tantito Para que escuche bien Marito Grítale tantito Marito Yo me comprometo Que te endulce la vida El próximo jueves Esperemos Eres una floja Maricela Fíjate nada más ¡Pablito! Vente de este lado Y endulchate la vida Mayito Oye Antes de Endulchate la vida Mayito Ah sí Claro Oye Mayito Oye Quiero agradecer A toda la gente Que se inscribió Con su fotografía Para llevarse el show De Pablito Nos vamos a poner en contacto Con el ganador Vía inbox Así es que estén pendientes Muchas gracias por participar Qué bonito caray Fue mucha 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 Para el show De Pablito Hombre Si de dulces se trata Yo voy con el mejor Por supuesto que me refiero A Grupo Dulcero Gutiérrez Así es Mayito Ya sabes que con nosotros Vas a encontrar Todo lo que necesitas Para que tus fiestas Efectos O cualquier cosa Que estés celebrando Sea todo un éxito Fíjate Vas a encontrar Las botanas Los juguitos Adornos Manteles Desechables Globos Gran variedad De dulces y chocolates Y hasta los bolos Ya armados También hay borrachos Ahí en Dulce Dulcero Desde el grupo Dulcero Gutiérrez Son unos dulces maravillosos Con tu favorito Te las vamos a hacer Solo pídelas Con una semana de anticipación Esa piñata Que tanto deseas Para que armes tu fiesta Temática Te esperamos en cualquiera De nuestras 10 sucursales En Monterrey Guadalupe San Nicolás Y Torreón También tenemos Atención especial Para nuestros amigos Mayoristas En Chihuahua Coahuila Nuevo León Y Tamaulipas ¿Qué esperas? Marca ya el 83 17 0303 Y no se te olvide De visitar nuestras redes sociales Síguenos en Twitter En arroba Pablito Dulcero G Y dale me gusta A mi página de Facebook Que es Pablito Grupo Dulcero Gutiérrez Claro que sí Tenemos surtidos Super servicio Y super precios Nos caracterizan Tú como yo Como todos Ven con el mejor Grupo Dulcero Gutiérrez Todo un mundo de dulces Para ti Los esperamos Mecho 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 y si tú quieres que yo Mecho 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 Vaya tus 15 años Fiestas Bodas O lo que sea Solo marca Mecho Entrega de regalos ¿Entrega de regalos a mi mano? Sí también A todo Voy Mecho Pues marquen al teléfono Que va a aparecer en pantalla Señores Que en este momento Justino Castor Lo va a mencionar Y es 18 10 0 0 7 5 1 8 10 0 0 7 5 Y ahí también se puede comunicar Si encontraron a nuestra perrita Ahí se puede comunicar también ¿Ok? Sí a mi perrita Por favor Sí Marquen por favor Muchas veces Mecho Claro que sí Claro que sí Ok Ya lo tenemos Pablito A ver A ver Sómprame Pablito Si le cambia Se lo pierde Ágil que Ana Celia Más ruca que Más chistosa que Platanito Más roja que Chicharrín Más gustosa que Platín Más saltanera que Broso Su escudo es Bueno Ella es Rayita Rayita abajo Con Mitch Yo siempre soy original Y el competicio Tengo que aventar El show de Rayita Chichi Con mucho derrinche Al llorar Me tiro en el picho La mugre trapea Al patalear Ya viene Rayita Chichi Y soy medio torpe El caminar Mitch y tu show Como noche Que ella también quiere Quiero que todos aplaudan Porque en el día del niño Y en el día del trabajo Les mando un saludo A todos los que no fueron a trabajar Coman huevos con romón Están deliciosos Huevo El de la gallina Chalalalala Chalalalala Oh 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 Chalalalala Oh 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 Chalalalala Oh 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 Chalalalala Oh 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 Chalalalala 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 La, 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 la. Huevos con amor, oh, oh, oh. De desayunar, oh, oh, oh. Huevos con amor, oh, oh, oh. Ya voy a probar, oh, oh, oh. Tengo hambre y ya quiero comer. ¡Hombre! Periches no quiero hacer. Apúntate y quiero más. Sonrequilla, no se te olvide el pan. Un rico jugo de naranja para acompañar temprano. Quiero mis huevos con bastante amor. Siempre despierto pensando en su rico sabor. ¡Qué sabor! ¡Hombre! 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 Un rico jugo, de naranja para acompañar. ¡Ten, ten! No quiero mis huevos, con bastantitos de mamón. Siempre despierto, penchando en su rico sabor. ¡Sala, la, la, la! ¡Oh, oh, oh! 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 ¡Mmm! ¡Qué rico! A mí no me chocan los huevos. A mí me lo chocan, pero me encantan. ¿Qué te pregunto? ¿A mí tienes el contento? ¡Sala, la, la, la! ¡Oh, oh, oh! ¡Sala, la, la, la! ¡Oh, oh, oh! ¡Sala, la, la, la! ¡Oh, oh, oh! ¡Sala, la, la, la! ¡Oh, oh! ¡Qué rico! ¡A mí no me chocan los huevos! ¡No! ¡No, perdón! ¿Quién quiere a mi jefecita hermosa? ¡Véngase un solito! ¡Eres un hipócrita! ¡No es cierto! ¡Ceco! ¡Yo soy la tamal! ¡Eres un desgraciado! ¡Y no te hagas! ¡Eres un impostor! ¡Te querías quedar con mi ballet! ¡Con mi lugar! ¡Con mi segmento! ¡Con mi trayectoria! ¡Y con... Y estaba repartiendo tarjetas en los eventos como Tico y Carambola! ¡Se puede saber por qué pelean! ¡De piedra de ser la cama! ¡De piedra la cabecera! ¡Este fin de semana tuve pláticas con Regalito! ¡Se puede saber por qué pelean! ¡Mayito! ¿Qué te pasa? ¡Estoy... ¡Usted lo está apoyando! ¡Usted lo está apoyando! ¡Se está rojando! ¡Desabrócheselo! ¡Está rojando ese pico morada! ¡Dicen que se reventó un botón y mató a un niño! ¡Mira el susto! ¡La cama! ¡Empanador de aluminio! ¡Discicio! ¡Venga todo! ¡Comin, comín, 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 con su cha-cha-cha! ¡Comin, comín, 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 con su cha-cha-cha! ¡Escúchame, marciano, lo que voy a decir! ¡En una gran cosa tú te vas a divertir! ¡Tienes una... ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Yo no puedo bailar si mi jefa dorada no puede bailar! ¡Se puede saber por qué estás enojada! ¡Mira, hasta este pelafostán para la múchica! ¡Cuando a él se le antoja! ¡Cuando antes yo operaba la múchica! ¡Ya no puedo bailar! ¡No puedo ser alegre! ¡Asado a la parrilla! ¡Si usted no baila, mi respeto es monseñor! ¿Monseñor? ¡No seas barbero! ¡No seas barbero! ¡No me amenaces! ¡No me amenaces! ¡Dime, dime qué decirle! Te digo, eh, poco hombre ¡Poco hombre! ¡Lata oxidada! ¿Qué no soy un hombre? ¡Barril sin fondo! ¡No me amenaces! ¡No me amenaces! ¡Felicina! ¡Susciro, güey! ¡Perdón! ¡Sal de ese cuerpo que no te pertenece, Chucky! ¡Mami, Chucky me habla! ¡Para la copa! ¡Mami, Chucky! ¡Para la copa! ¡El DJ Choche! ¡Mami, Chucky! ¡Suéltala! ¡Sáquen el resistor para pegar los estampitos! ¿Cuál resistor? ¿Qué tienes? Que no te cambien la conversación, te quiere quitar todo el show y te quiere quitar y te quiere borrar del mapa. ¡Este! ¿Me quieres quitar mi segmento? Mi segmento, perdón. Aquí dice, simplemente, rayita, ¿dónde está tu dibujo? ¿Y dónde está tu dibujo en la escenografía? ¿Sabes qué? ¡Sáquenlo a la parrilla! Yo sé, rayita, mi jefa, rayita, que algún día estará un dibujo ahí en esa planta, donde diga, empanadín, y esté una empanadota hacia abajo, calientita. Eh, quítenme eso que dice la tamana, que dice simplemente, rayita, por favor, pato, choy, pato, ayúdenme. Paquito, ¿no harás travesuras? Quita eso porque es la sección de rayita, chiquitín. Yo me he esforzado, tuve que empezar desde bien abajo. Pato, ¿quieres que suba tus fotos de la escuela que no tuviste ayer? ¿Se puede saber que tienes? Gracias, Pato, te quiero. Yo no tengo ningún problema, yo como la tamán respeto a Pato, y la quiero asada y a la parrilla. ¿La quieres asada? Digo, la quiero, o sea, con mucho calzón. No me amenace. No me amenace. Te está retando, dice que no lo amenace. Oye, la tamán. Eh. Te falta una aceitadita. ¿Tú sabes qué le pasó al regalito cuando quiso independizarse de mí? ¡Un, dos, tres! ¡Seco! Pues dicen que... que lo mandaron al chiste. Le salieron muchos tics. Así, así, así. ¿Tú sabes qué le pasó a Tico y a Carambolas cuando empezaron a entregar tarjetitas en mi shop? ¡Órale, seco! ¡Un, dos, tres! ¡Sí! ¡Les van a salir tics! ¿Qué tal de qué? Oye, ve... Eh, 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 eh. ¡Eh, eh, eh, eh! No te burles de mi compadre, ¿eh? ¡No, me estaba hablando de él! Me estaba burlando de Ramones. Ah, ok, ok, está bien. Perfecto. ¡Compadre, si tú lo corriste! Yo estaba, yo estaba de vacaciones. Nunca lo quisiste. Yo estaba de vacaciones cuando sucedió todo eso hasta el hashtag que regrese regalito y pacho. ¡Ah, es cierto! Ahora, rayita, ¿qué puedo hacer, jefa, para que me perdone? Todos tenemos un... Todos tenemos un... ¡Oh, quiero amor romántico! O sea que tú todo lo manejas así. Te vas de vacaciones, pasa algo. Te vas al baño, pasa algo. ¡No, que la canción, hombre! La broca está de aquel lado, no de este lado. Por eso es todo lo que tenemos allá para allá. Yo te estoy coacheando. Pero... Pues es que me estás distrayendo. ¡No, hombre! ¿Cuál distrae? Sígueme, sígueme. Te va a robar tu show y ya no quiere nada contigo. No es cierto. No es cierto. Eso es cierto, Lata, man. Tú me querías robar mi segmento cuando yo fui la primera que te abrió las puertas de este canal. Y te recogí en el crucero de Ruiz Cortines y Lincoln. Aunque no crucen. ¿Te lo recuerdas, rayita, que yo fui el primero que te abrió mi corazón? ¡Ah, ah! ¡Ah, que no fue regalito! Bueno, fue el segundo que dije, yo quiero ser parte de la rayita. ¿Qué te pasa? Quiero ser parte de ella y quiero ser parte de su tina. ¡Azado! Y metido en un ataúd a la parrilla. ¿Cómo que metido en un ataúd? ¿Te quieres meter en un ataúd? ¿Me quieres matar? Sí. A la rayita le gusta bailar. A la rayita le gusta bailar. Mayito, quiero aprovechar estas cámaras y estos micrófonos para dar una buena noticia. ¡Sí! Ya nos está informando Joel Sampaio que en estos momentos se acaba de aparecer la perra de la mamá de Brandon. ¡Sí, señor! Sí, vamos a dar a ti esta mañana. ¡Sí! ¡La mamá, bitch! Muchas gracias a la persona que encontró a mi perrito. No, 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 que muchas gracias. Toda la tarde con ella. Ah, sí, por eso también. Es una niña. Es una niña la que la encontró a Mayita en la placita. Vamos a hacer fiesta. ¡Ya apareció! ¡Ay, mamá, berra! ¿Ya vas a comer croquetas otra vez? Te van a seguir alimentando bien. ¡Qué felicidad! Y esto paga todo lo que había hecho. Lo bueno es que van a hacer con leche. Mayito, solamente como soy muy profesional, chiquitín. ¿Es hora? ¿Se rió porque dijiste profesional? No, 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 es que estoy contento que ya se le olvidó. Dijiste que porque eres muy profesional. ¿Y abueles a tico y a carambolas? Ya, ya abueles. Es que no había agua en el baño. ¿Tú también vives en el edificio? No descubras, caramba. Este, yo me baño una vez al año y hoy no me tocaba. Rayita, rayita huele a cuatro shows. No nada más a cuatro shows. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Asá, don la pardilla! ¡Finish it! ¡Scorpio! ¡Weeze! ¿Qué? ¿Cómo se habla del mortal club? Esta canción que vamos a cantar tú y yo Se llama Hola Don Pepito Hola Don José ¿Todavía no va? Ok One, two, three Hola Don Pepito Hola Don José ¿Pasó usted por mi casa? En su casa, don Paté ¿Pasó usted a mi abuela? Sí, no se había bañado porque no había agua en su casa Que sigue la güera ¡Fuera! Hola Don Pepito Hola abuelita ¿Pasó usted por mi casa? Por su casa, yo pasé ¿Pasó usted a mi abuela? Sí, no había agua, pero había rico su abuela Mucho respeto Ay, no, yo soy un panadito ¿Qué? Pero volvía rico la abuelita ¡Brandon! 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 Hola Don Pepito ¡Hola! ¿Pasó usted por mi casa? ¡Oh, no se me van a correr! ¿Pasó usted a mi abuela? Se ha encontrado No puedo No puedo No puedo, ya no más duerme ¡Brandon! ¡Ella encontró una perra A la perra de tu casa! ¿Qué haces? Una perrita ¡Brandon! ¡Julie! ¡Brandon! ¡Hola Don Pepito! ¡Hola, Julie! ¡Pasó usted por mi casa! ¡Por su casa yo pasé! ¡Vio a usted a mi abuela! ¡Sí, la traían en un carro amarillo chueva! ¡Hola! ¡Uh! El carro amarillo está bien chido ¡Sí, la señora sí con todos los pelos! ¡Es que tiene el taxi de México y el taxi de Estados Unidos! ¡Tiene de los dos! ¡El amarillo y el verde! ¡El arlata! ¡Hola Don Pepito! ¡Hola Don Lupi! ¡Pasó usted por mi casa! ¡Por su casa yo pasé! ¡Dios ya mi abuela! ¡Sí! ¡Morenota con un... ¡Oh, está bien! ¡Y sí, eh! ¡De verdad sí! ¡Sí que es! ¡Hola Don Pepito! ¡Hola! ¡Pasó usted por mi casa! ¡Por su casa yo pasé! ¡Vio a usted a mi abuela! ¡A su abuela! ¡La vi que milagro que estaba ahí estacionada afuera con... Bueno, no, no puedo decir nada. ¡No jaló! ¡No puedo decirlo! ¡Es que hay cosas que no puedo decir! ¡Es que sabes que la Tamar! ¡Y se retira! ¡Ya cambió la Tamar! ¡Es que te estás rajando ahora mucho! ¡Sí, te estás rajando ahora! ¡Creo que voy a empezar a hacer casting de la Tamar! ¡No! ¡Sí lo juro que ya no me voy a rajar, pero... ¡Protéganme! ¡Estás protegido por la luz! ¡Hola Don Pepito! ¡Hola Don Carlos! ¡No sos usted por mi casa! ¡Por su casa yo pasé! ¡Dios de mi abuela! ¡Y nada de suelo porque andaba toda borracha! ¡Yo sí te voy a partir! ¡Oh, señor! ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo que fueras? ¡Que fueras cruel! ¡La Tamar! ¡La Tamar! ¡No! ¡La Tamar, ven! ¿Qué huele? ¿Quién huele a alcohol? ¡Pablito, ven, chigues tú! ¡Ven, Pablito! ¡Ven, Pablito! ¡Ven, Pablito, hombre! ¡Hola Don... ¡Yo me voy! ¡Hola Don José! ¡No, no se me ve! ¡Hola Don... ¡Hola Don Pepito! ¡Hola, Pablito! ¿Pasó usted por mi casa? ¡Por su casa de esponja pasé! ¡Pasé a mi abuela! ¡Olé a lo mismo que huele la botana adentro! Lo que pasa es que es día de azueto, Mayito Hay muchas papas que no fueron a trabajar ¡Qué flojos! ¡Qué rico, Níster! ¿Tú me puedes contestar esta pregunta? Sí, dime ¿Por qué en el día del trabajo, noche trabaja? Porque es una ley sindical que se hizo, Rayita Y cuando trabajas te lo... Se está haciendo el día justamente para celebrar el día del trabajo descansando O sea que hoy no lo pagan triple Exactamente Las personas que trabajan sindicalizados Se les paga tres sueldos También en los shows, no Creo que no tanto No, porque en los shows no se cobran Y en el teatro Por eso mejor no me meto en líos Y mejor canto esto más o menos Que dice En mi pancita ¿Qué pasó? Revolotea Un asuste Un taco en la Siberia Ok, ok A toda la gente hermosa Recuerda que vamos a estar en el circo De Rayita Y de la Tamán Ahí en Gérea de Flores Al lado del Del Astra Zadavidio Sabes que Tiempo es de momento Detenerte aquí Juntito a mí Y decirte esto que siento A la Tiempo No, como hoy quedo Duermo ¡Ah! ¡Tengo la parrilla! Porque tu mirada se quedó clavada De repente Entendés que te vi No más que pensar en ti He perdido Oh, me robaste el corazón Y la perra del randón En mi pancita Revolotea Maripositas de primavera No, como hoy estoy sonando Yo me estoy enamorando Quiero decirte una cosita Eres muy linda Y muy bonita Me salen las palabras Tengo un nudo en la garganta No te imaginas lo que muero por saber Si mi empanada quiere ser Una forma de ser Recuerde que también vamos a estar Allá afuera En la carretera Carretera Dulce del Nombres Ahí vamos a dar afuera Cirquito Chiquito En Agua Fría Recuerden 10 pesos Lo que es más cerca Y 25 Y próximamente en el circo de Pino Lillo En Panadín Y de Guita ¿Qué le cambian? ¡Se lo pierden! ¡Se lo pierden! ¡Suscríbete al canal!